A Martín, siempre teniendo tres saltos para armar los arneos, ¿cómo vio a su equipo en este primer partido? ¿Le gustó la forma en que jugaron a Martín? ¿Tiene que haber unos arreglos en el final? ¿Cómo vio a las dos jugadoras? Creo que hemos desarrollado lo que venimos intentando realizar en los entrenamientos, tampoco estamos engranando las piezas, nos falta rodaje, nos falta pasar muchas horas de manera conjunta, entrenando y compitiendo, pero me han gustado muchos aspectos de mi equipo, y algunos que no, evidentemente estamos en una fase inicial, como digo, estamos rodándonos, y poco a poco tengo la esperanza de que con el trabajo diario podamos enganchar bien todas las piezas de la maquinaria. En ese segundo set, donde hubo una tarjeta roja, ¿qué pasó en ese momento, ese reclamo? La tarjeta roja es por un reclamo, puesto que la bola toca arriba en uno de los cordeles, y según el reglamento, si la bola toca cualquier elemento externo, se considera fuera, por lo tanto el equipo de latinos fue el que tocó la bola y la bola seguidamente tocó el cordel, debe de considerarse fuera, pero no lo consideraron y por eso yo protesté, ya he hablado con él, jefe de árbitro, y me he explicado por qué no se considera fuera, y tendremos que tenerlo en cuenta a partir de ahora, durante el desarrollo de la luta. ¿Cree que el árbitro tuvo ahí un pequeño error ahí, y complicó un poco ese, un doset, que lo ganaron justo? El árbitro falla igual que fallamos nosotros, igual que fallan las jugadoras, fallamos los entrenadores también, porque si nosotros hubiésemos ido con una mayor diferencia en el marcador, no tiene por qué influir o no el arbitraje dentro del resultado, nosotros tenemos que dedicarnos a jugar y al árbitro arbitrar, e intentar hacer cada uno nuestro trabajo lo mejor posible. ¿Cómo puede observar a las extranjeras y a las vecinas? Bien, se van acotando al ritmo del equipo, creo que son dos jugadoras interesantes que están dispuestas a colaborar en todo lo que haga falta para adaptarse lo antes posible al equipo, son dos chicas que han sido bien acogidas por el resto del grupo, al igual que con las incorporaciones de las jugadoras nacionales que hemos hecho este año. Y hay una pared primero, claramente. ¿Cómo San Martín se va a preparar para su entrenador? Aprovecharemos para entrenar todo lo posible y dar algunos días de descanso, sobre todo a las jugadoras que vienen de un periodo de selección largo, para que se puedan restablecer y volver a cargar pilas, como se dice, y tener un buen desempeño a partir del mes de enero, que ya vienen uno o dos partidos en semana. Mentalmente, ¿cómo está la San Martín? Bien, estamos bien. Estamos al inicio del campeonato, al inicio del campeonato las baterías están cargadas. Muchas gracias.